Los devastadores incendios de este verano tiñeron de negro uno de los espacios naturales más queridos de Galicia. Ahora, tres meses y medio después, entre las cenizas del monte Pindo, empieza a rebrotar con fuerza la esperanza. Se llama carballo enano y esta diminuta especie de roble ha sido la única capaz de sobrevivir al fuego. Ahora pone color a 2.500 hectáreas de tierra calcinada. Como ves, ven con muchísima fuerza. Apenas he ido el tiempo a medrar a herba que tengo alrededor. Esto está negro como prácticamente día después de incendio. Única en Galicia para volver a verla y que viajará hasta el sur peninsular o a Marruecos. Por eso, desde el 2011, el TESIC trabaja en un proyecto que garantice su conservación. En el monte Pindo la capa de suelo es muy escasa. Entonces, es una especie que está adaptada a vivir en condiciones como extremas. Y entonces, supongo que esa capacidad de supervivencia también le ha ayudado en este problema. El optimismo tras el brote de esta especie se entremezcla con la impotencia de lo que no se ha podido salvar. Habrá que esperar hasta primavera para conocer el verdadero alcance del incendio. Mientras son muchos los que recuerdan que de ser parque natural, la afectación del fuego habría sido muy distinta. Hay dos, fueron a fragos do Eume. Este ano fui o Xurés. Pero en ningún caso, en ningún de esos casos, la afectación fue o 100% da superficie. En este caso, evidentemente, había una falta de protección, un abandono manifesto. A finales de noviembre, voluntarios como Mario intentaron ponerse manos a la obra para repoblar la zona en cuanto antes. Pero la Xunta impidió que continuasen con los trabajos. Después de tres jornadas de voluntariado, recibimos unha chamada da xente do Distrito Forestal, de Sara Romero, diciéndonos que o monte non é noso. Y ahora, dicen, la zona ha vuelto a quedarse completamente abandonada. A pesar de que xa presumiron de que paralizaron o 90% das riadas, cousa moi improbable ou moi inverusímil, dado que xa actuaron nunha ínfima parte da superficie, nosa día de hoxe entendemos que máis do 99% do monte sigue sen ningún tipo de actuación. De las 640 especies catalogadas en el Pindo antes del incendio, medio centenar están en peligro de extinción.